Y en el 2015 debemos incrementar la mayoría de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para garantizar las leyes, para garantizar los recursos para las misiones, grandes misiones, la seguridad social. Así que voy a firmar aquí en Barina, hoy día de Santinés, para que nos llene de bendiciones y nos dé suerte en el año 2015, voy a firmar oficialmente la Ley de Presupuestos 2015, con los recursos para el pueblo de Venezuela, aquí está, aprobada la ley. Y la Ley de Recursos Adicionales, la Ley de Recursos Adicionales, Endeudamiento se llama. Y yo les digo a ustedes, se los digo, miren, sé lo que estoy diciendo. Yo les garantizo a todas las grandes misiones, a todas las misiones, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la misión alimentación, a la gran misión vivienda Venezuela, a la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, a los sectores productivos del campo y la ciudad. Les garantizo los recursos que hagan falta para mantener el ritmo del crecimiento social de Venezuela y mantener el ritmo de crecimiento económico. Yo se los garantizo en el 2015. Hasta el último Bolívar que haga falta.